Morenita, bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha casado su estación Ay, vente Morenita, bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha casado su estación Se baila así Los aplausos Vente Morenita, bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha casado su estación Ay, vente Morenita, bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha casado su estación Se baila así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!